Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para el 21 de enero. El día 21 de enero tenemos ceremonia astral y en este evento tendremos como recompensa principal hoja sagrada de relámpago. Así que aquí tenemos que elaborar cocteles para poder obtener recompensas, tienen que seleccionar dos materiales y con el espíritu base pueden elaborar cocteles y con los cocteles pueden obtener estas recompensas. Aquí, esto no estoy muy seguro de que sea, dice Star Rain Fragment, fragmento de anillo de estrella. La verdad, sinceramente, esa traducción está como que no recuerdo ningún fragmento, ningún anillo que se llame estrella, creo. Pero, al menos lo de Vandalicia, porque tenemos la de luna, lunar, a ver, vamos a fijarnos, vamos a fijarnos. A ver, astral, puede ser la astral, puede ser la astral que sea. Bueno, no estoy seguro, puede ser la astral que puede ser la estrella, pero tengo la estrella, flujo, cólera, avistad, genial. Tengo valentía y sabiduría, no, puede ser la astral. Que tal vez en una traducción rara puede ser estrella, pero no creo. Así que continuamos con lo que tendrá el evento. Como les dije, aquí podrán elaborar con dos materiales y el base de espíritu. Elaborar cocteles y obtener recompensas. La mejor recompensa sería esto. Después tenemos estas recompensas también, si pueden obtener. Y estas recompensas. Luego tenemos el comercio. Aquí pueden comprar alguno de estos materiales con puntos de celebración. Pueden comprar alguno de estos materiales con puntos de celebración. Recargando 2000 diamantes, se desbloquea esta tienda y pueden comprar alguno de estos materiales con diamantes. Y también al comprar estos materiales, se desbloquea esta tienda y pueden comprar alguno de estos materiales con diamantes. Y también pueden obtener puntos de celebración al comprar alguno de estos materiales. Así que luego tenemos competición, o sea, la clasificación. Aquí pueden obtener alguno de estos materiales ingresando en la clasificación. Tienen que realizar 25.000 puntos para ingresar en la clasificación y obtener la activación. Y también pueden obtener fragmentos y otros materiales más. Y como recompensa de objetivo, realizando cierta cantidad de puntos, pueden obtener estos materiales. Ahí pueden obtener esos materiales. Así que bueno gente, eso es lo que trae el evento de ceremonia astral del día 21 de enero. Así que nada, cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nos vemos. Chau chau. Chau.